Caricatura de humor y un poco siniestra, esto es lo que tiene el dibujo animado, Graffiti Falls, pero sin duda no negaremos esto, que es una de las series con más teorías que haya existido. En esta vez resolveremos una de ellas, el verdadero nombre de Deeper. Se han creado una gran cantidad de teorías explicando este misterio, pero la que te diré es la más creíble. Comencemos del por qué el nombre verdadero de Deeper no es Deeper. En un episodio, Deeper nos muestra en su cara una marca, la cual es una constelación estelar llamada Osa Mayor, y de ahí viene el apodo de Deeper, ya que Deeper es el nombre de Osa en el área de las constelaciones. Solo hace el experimento de ir a Google Imágenes y pon constelación y luego pon Deeper, y verás que no te miento. Existen algunos episodios en donde otros personajes se dirigen a Deeper con otro nombre, como en Tesoro Irracional. Aquí Kenting Trembley le dice Roderick, la cual no es su verdadero nombre, ya que ni sabía su apodo, el cual es Deeper. Mucho menos sabrá su verdadero nombre. En el episodio Doble Deeper, aquí nos viene la pista del posible nombre de Deeper. Pues bien, este Doble Deeper curiosamente tiene la misma marca de nacimiento de Deeper, lo que nos lleva a que su posible nombre está en una de las estrellas de esta constelación, ya que cada una de ellas tiene un nombre. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál? Para ser elegida debe tener una gran importancia, y sí que la tiene, ya que es la estrella que une toda la constelación, y sin ella no existiera de Big Deeper o la Osa Mayor, y esa es Megress, justo en el centro de toda esta constelación. Bueno, esa es la teoría del posible nombre de Deeper, y como dije antes, existen muchas, y si te sabes una de ellas, ponla en los comentarios. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!